Algo al caño y para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar Porque me ahogo en esta realidad, porque me agobia la necesidad Algo al caño y para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar Porque me ahogo en esta realidad, porque me agobia la necesidad Saber que algo va a cambiar, que no todos los días van a ser igual No recito esta rutina en esta mierda de vida, necesito saber que algo va a estomar Porque tengo la necesidad, necesito saber que algo voy a cambiar Estoy viviendo sin sentido, este sistema no me deja avanzar Estoy corriendo día a día, esta ciudad intentando escapar del camino marcado Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!